Pregunta oral en pleno sobre actuaciones que se están llevando a cabo con colectivos educativos, sanitarios y policiales para desarrollar las disposiciones contempladas en la Ley 8.2016 de 27 de mayo en la comunidad, formulada por doña Isabel María Casalduero Jodar del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Señora Tomás, ¿qué actuaciones, contactos con colectivos profesionales del ámbito educativo, sanitario, policial y demás agentes sociales se están llevando a cabo desde su consejería para desarrollar las disposiciones contempladas en la Ley 8.2016 de 27 de mayo de igualdad social y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la comunidad autónoma de la región de Murcia? Gracias, señora Casalduero. Tiene la palabra para contestar la señora Tomás, la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señora Casalduero, en la disposición final primera de la Ley 8.2016 y de 27 de mayo se establece un periodo de nueve meses, han transcurrido menos de cinco, para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la ley, por lo que aún estamos dentro de plazo. Como bien sabe, esta ley requiere una actuación transversal que precisa una gran movilización de recursos humanos y de coordinación entre las consejerías con competencias en la materia, entre las que, por cierto, no se encuentra la competencia policial. Desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley 8.2016 de 27 de mayo, el Gobierno regional ha estado trabajando, priorizando actuaciones, recopilando y poniendo en común las iniciativas y recursos destinados a evitar situaciones de exclusión o discriminación por motivos de orientación o identidad sexual, con la finalidad de poder presentar documentos base sobre los que trabajar con las entidades del colectivo LGTBI. Gracias. Gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, veo que es usted consciente del ingente trabajo que tienen ustedes por delante para conseguir el pleno desarrollo de esta ley. No sé, creo que sí, si conoce las enormes expectativas que la aprobación unánime de la ley ha creado en muchas personas y familias de esta región. Déjenme decirle, además se lo digo de corazón, que cada vez que hablamos de esta ley con colectivos y familias, la mayor satisfacción que se puede expresar es que estuviera aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, que creo que se puede sentir tremendamente orgullosa del trabajo que se ha realizado. Pero ahora es cierto que no podemos fallarles, no podemos defraudar esas expectativas. Y ahora les corresponde a ustedes, usted lo ha dicho como Gobierno regional, hacer los deberes. Sé que están en el plazo. Sé que la propia ley establece ese plazo de nueve meses para desarrollar las disposiciones. Pero es que estamos preocupados y también, y se lo traslado, lo están los colectivos con los que estamos en contacto desde el principio, antes, durante y después de su aprobación y también ahora. Y estamos preocupados porque nos trasladan que en todo este tiempo, desde el mes de mayo, no se han puesto en contacto con ellos como Gobierno. No les han consultado, no les han comentado. Estamos preocupados porque hemos constatado como Gobierno. Estamos preocupados porque hemos constatado que la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios no saben siquiera de la existencia de la ley, así como lo de la seguridad tampoco. Estamos preocupados porque, a pesar de ese plazo máximo de nueve meses, máximo de nueve meses, hay cosas que cuanto menos se podrían estar desarrollando ya cuando no están desarrolladas, como los protocolos que tienen que ver con el ámbito educativo. Creo que hubiera sido un muy buen síntoma que esos protocolos hubieran estado listos para el inicio de curso, porque ya estamos teniendo conocimiento incluso casos similares a los que ya se habían producido en otros años. Señora Tomás, la disposición adicional segunda de la ley dice que para la puesta en marcha de esta ley se elaborará un plan interdepartamental que garantice la coordinación entre los distintos organismos competentes para la aplicación de las políticas públicas contempladas en la misma. Usted habla aquí de que se están haciendo documentos base, pero ese plan tiene que ser la base para que dentro de cuatro meses todo esté desarrollado. ¿En qué punto está? Es lo que le preguntamos. La elaboración de ese plan. Hace dos semanas fue aprobada una moción también al respecto. Esta disposición establece claramente que es necesario tener ese plan para poner en marcha la ley. Y nos preocupa no haber oído nada todavía del plan, porque el tiempo corre en contra de la aplicación total de la ley, que creo que es lo que nos preocupa a todos y todas. La disposición final primera dice en su punto uno que se faculta al Consejo de Gobierno a disponer y firmar los convenios necesarios para el desarrollo de esta ley con instituciones y administraciones que resulten competentes y oportunas. ¿Están ustedes gestionando esos convenios necesarios, por ejemplo, para realizar las campañas de información y prevención o para la puesta en marcha del Observatorio Regional? ¿Están en contacto con las corporaciones locales para lograr la aplicación de ese régimen que contempla la ley, así como para conseguir la difusión de la ley? Creemos, y por eso hemos presentado esta pregunta oral, que queda mucho trabajo y tan solo cuatro meses, que parece mucho, pero en realidad no es nada con presupuestos por en medio, señora Tomás, para dar todos los pasos para que la ley esté puesta en marcha por completo. Esperamos, y lo que nos gustaría es que nos dejara, nos tranquilizara sabiendo esta tarde que están poniendo todo su empeño en conseguirlo. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Casalduero. Para la dúplica tiene la palabra la señora Tomás. SEÑORA TOMÁS. Gracias, señora presidenta. Pues sí, señora Casalduero, tranquilícese. Yo le tranquilizo, a ella usted que le tranquilice. Yo le tranquilizo porque tanto la atención sanitaria como la atención de los servicios sociales realizada por los profesionales de ambas consejerías, también la educación se lleva a cabo sin distinción alguna y con total equidad independientemente de si esa persona se identifica con el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales e intersexuales o cualquier otro. Y es que, señoría, en estos servicios solo se entiende y se atiende y ayuda a personas sin mirar ni de dónde viene ni su credo, su confesión política o su orientación o identidad sexual. No obstante, yo ahora ya la voy a tranquilizar más, la Consejería de Sanidad está concluyendo un borrador de protocolo de atención sanitaria para personas con identidad de género distinta a la de nacimiento, cuya presentación ha tenido que retrasarse para poder adaptarse al contenido de la ley aprobada por esta Cámara. Por otro lado, la Consejería de Educación ha liderado un equipo de trabajo que está ultimando la formulación de un protocolo de prevención de comportamiento y actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, con el que dar cumplimiento al artículo 28 de la Ley 8 de 2016. Este protocolo se implantará en todos los centros educativos de la región. Para su elaboración se ha contado con miembros de las Consejerías de Educación, Sanidad y Familias de Igualdad de Oportunidades, también con la sociedad civil, en concreto con organizaciones y recursos de entidades como la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, la Fundación Triángulo, Colegas, la Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transsexuales, la Asociación Chisalis de Familias de Menores Transsexuales o el colectivo No te Prives. Por eso me extraña mucho que usted diga que los colectivos le han trasladado que no estamos haciendo nada cuando ya se ha contado con ellos y ellos han estado trabajando en ese protocolo. En otras áreas, como las relativas al emprendimiento empresarial, la falta de organizaciones registradas representativas del sector como interlocutores conocedores de la presunta discriminación o desigualdad social o empresarial por motivo de orientación o identidad sexual está haciendo que las actuaciones de diálogo con la sociedad civil se estén desarrollando más lentamente. Lo que no podemos hacer, señoría, es imponer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ninguna actuación, ya que excede de las competencias del Gobierno regional. No obstante, como bien sabe, el Ministerio de Interior ya puso en marcha el protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneren las normas legales sobre discriminación. Cuesta muchísimo hablar, ¿eh? Estando yendo detrás que no paran ustedes de hablar. Concluyendo, señorías, vamos a seguir trabajando con las organizaciones antes mencionadas porque las reconocemos como interlocutores válidos y representativos de la sociedad civil de la región de Murcia. Y nuestra intención es poder contar con estas y otras organizaciones al objeto de dar cumplimiento a lo recogido en la ley en materia de igualdad y no discriminación. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Bien, se han sustanciado todos los asuntos del orden del día. En aplicación del artículo 93 del reglamento de esta Cámara, quería plantear la adición al orden del día de una moción de urgencia debido a los gravísimos incidentes que en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid ocurrieron ayer. Me parece que no sería de recibo que cerráramos hoy esta sesión en la casa de los murcianos sin manifestarnos en contra de las agresiones y de hurtar la palabra y la libertad de expresión en este país. Bien, el artículo 93 dice que el orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de este a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de la cuarta parte de los miembros de la Cámara. Por lo tanto, se está presentando una moción que no ha cubierto todos sus trámites. Procede que cada uno de los portavoces parlamentarios se pronuncie sobre la aceptación o no de esta moción. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, nos parece bien. Grupo parlamentario Podemos. Pues no nos parece bien. Además, los procedimientos de este estilo, hasta ahora, estábamos llevándolo primero a la Junta de Portavoces y después se veía si ha adecuado calendarizarlo o no. En concreto, se trata, lo digo para aclararlo, de una moción urgente en base al artículo 93. ¿Tiene usted que decir si… eso es correcto, si se… no. Entiendo que no. Grupo parlamentario Popular. Dada la singularidad y la gravedad de lo sucedido en el día de ayer, el Partido Popular evidentemente está a favor de lo que acaba de proponer el Partido Socialista. Por supuesto que sí. Bien. En base a este artículo 93 se requeriría para que se pudiese debatir esa moción urgente que no ha cubierto todos los trámites, la unanimidad que no es el caso. Por lo tanto, no puede debatirse esa moción. Y si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.